La ley 15-2015, de 2 de julio, BOE 3 de julio Estoy encantado de hablar por fin de la ley, de la ley 15-2015, de 2 de julio, BOE 3 de julio, porque efectivamente esta es una ley que ha tenido una tramitación parlamentaria larga, más de 15 años, aunque yo llevo estudiando la ley, la jurisdicción voluntaria, todavía más de 15 años, porque mi primera monografía la publiqué ya en el año 86, en Génova la hice, una monografía sobre la jurisdicción voluntaria en derecho romano, y a partir del año 2000 he empezado ya a trabajar en jurisdicción voluntaria en derecho procesal vigente. De modo que ha habido una tramitación larga, y lo cual me ha obligado también a trabajar esta materia, que sin duda es la que más he trabajado en toda mi trayectoria universitaria, pues muchos años, y espero seguir, si Dios quiere, trabajándola más años todavía. Bien, vamos a ver lo que es la jurisdicción voluntaria, vamos a empezar con la jurisdicción voluntaria. Y vamos a empezar diciendo que la expresión jurisdicción voluntaria, la expresión jurisdicción voluntaria, jurisdicción voluntaria, aparece en el siglo III. La realidad que supone la jurisdicción voluntaria es muy anterior, porque la tutela, como veremos, es jurisdicción voluntaria, la curatela, la patria potestad, el matrimonio, es muy antiguo, es tan antiguo como el propio derecho. En los primeros textos legislativos ya se hablaba de todas estas instituciones, en los primeros textos que se conservan del derecho romano, ocho siglos antes del siglo III a.C., ya se hacía referencia a una serie de instituciones que, con posterioridad, un jurista denomina con esta calificación de jurisdicción voluntaria. Y es un texto en donde el jurista contrapone la jurisdicción contenciosa a la jurisdicción voluntaria, que son términos exactamente iguales desde el derecho romano hasta la actualidad. Contrapone la jurisdicción contentiosa a la jurisdicción voluntaria, diciendo que unos magistrados, que eran los gobernadores provinciales, tenían competencia fuera de su provincia, no en materia de jurisdicción contenciosa, es decir, en su provincia sí que tenían competencia para conocer asuntos de jurisdicción contenciosa, en última instancia, pero tenían competencia fuera de su provincia, también, mejor dicho, en su provincia tenían contenciosa, pero fuera de su provincia tenían competencia en materia de jurisdicción voluntaria. Y decía, por ejemplo, pueden autorizar adopciones, emancipaciones. Claro, adopciones, emancipaciones, adoptio y emancipatio, son dos procedimientos específicos de jurisdicción voluntaria hoy. La ley que está vigente ya, pues regula por sus peculiaridades con carácter específico estos dos procedimientos que son la adoptio y la emancipatio. De modo que es una institución muy antigua, en aquella época, en el derecho romano, la jurisdicción voluntaria, y prácticamente hasta hoy, hoy ya no, pero en aquella época la jurisdicción voluntaria era negocial, era pactada, era consensuada por las partes, es decir, las personas que intervenían en estas actuaciones se ponían de acuerdo sobre un tutor, sobre una adopción, sobre derecho de alimentos, sobre la constitución de un usufructo y acudían ante el magistrado. Acudían ante el magistrado y fingían un proceso, fingían un proceso, cumplían las formalidades propias de un proceso y, inmediatamente, una de las partes afirmaba, soy dueño, soy titular de este derecho real de usufructo sobre esta finca. Y la otra persona, en vez de oponerse, como se produce prácticamente siempre en los procesos, guardaba silencio. Entonces, el magistrado decía, ah, muy bien, entonces, no hay controversia, no hay problema. Dicta una resolución confirmando la afirmación de la parte en virtud de la cual se le otorga, se le adjudica, un derecho real de usufructo sobre una finca. Esta ficción procesal desaparece muy pronto y ya en el texto del siglo III ya no hay ficción procesal. Ya es un momento en donde, efectivamente, las partes acuden de común acuerdo ante el magistrado y manifiestan que están de acuerdo, por ejemplo, sobre una tutela, las partes afectadas, y el magistrado lo que hace es realizar un control de legalidad. Esto que me proponen estas personas, estos alimentos que me proponen estas personas, ¿esto es contrario a la ley o no es contrario a la ley? Y si no era contrario a la ley, si las personas estaban legitimadas, si había capacidad procesal, etc., si había capacidad negocial. Entonces, lo que hacía el magistrado era confirmar el acuerdo entre las partes y dictar una resolución autorizando, habilitando, aceptando esa posición de las partes y eso era la jurisdicción voluntaria. Voluntaria en el sentido de que voluntariamente acudían ante el magistrado, voluntariamente acudían ante un órgano que hoy diríamos ante un órgano unipersonal que hoy diríamos que tiene potestad jurisdiccional y lo que hacía el magistrado es, controlada la legalidad del acuerdo entre las partes, dictar una resolución confirmando ese acuerdo. Bien, esta concepción de jurisdicción voluntaria sin conflicto, sin controversia, continúa en la Edad Media y la jurisdicción voluntaria en la Edad Media la vemos atribuida básicamente al notariado. Son los notarios los que asumen estas materias de jurisdicción voluntaria. Es cierto que los notarios medievales estaban, salvo los notarios eclesiásticos, adscritos a los tribunales de justicia y como personas adscritas a los tribunales de justicia solían acabar siendo jueces, los propios notarios, pero el hecho cierto es que los notarios son competentes en la mayoría de los supuestos de jurisdicción voluntaria. Si nos situamos ya en el XIX español, tenemos dos códigos, el Código del 55 y el Código del 81, en donde en el Código del 55 uno de los libros de jurisdicción contenciosa y el otro de jurisdicción voluntaria. En el del 81, el primer libro es de disposiciones comunes a las dos esferas de la jurisdicción, el segundo libro de jurisdicción contenciosa y el tercer libro de 330 artículos de jurisdicción voluntaria. Cuando en el año 2000 se aprueba en el Congreso, en las Cortes, la ley de enjuiciamiento civil, se aprueba el 7 de enero del año 2000, en esa ley de enjuiciamiento civil, por primera vez en la historia del derecho procesal español, la jurisdicción voluntaria no se incluye en la ley, no se incluye como había sucedido en los dos códigos procesales del siglo XIX que habían llegado su vigencia, el Código del 81 había estado vigente hasta el año 2000, con muchas modificaciones, por supuesto, cuando se dice que un código civil del 89 tiene muchos años, tiene muchos años pero tiene muchas modificaciones, el Código de Napoleón también está vigente pero con muchas modificaciones, de modo que no hay que centrarse en la idea, es que tenemos un código de hace 200 años, pero oiga, es que a lo mejor la última modificación es de hace un mes de ese código, entonces las constituciones pueden mantenerse, las constituciones que se suelen mantener son las constituciones que se modifican, se modifica la constitución y no pasa nada, es decir, la constitución sigue vigente, una parte desde el momento originario y las otras partes que sean consideradas obsoletas o que hay que actualizar, etc., pues se modifican con toda normalidad, pues lo mismo pasa con los textos legales. La ley del 81, la ley procesal civil del 81, se había modificado muchas veces, pero ya en el año 2000 se consideró conveniente hacer una ley de nueva planta, una nueva ley. Se hace la ley, pero no se incluye la jurisdicción voluntaria. Cuestión discutible, yo en ese momento me opuse, ahora estoy más contento, una ley autónoma de jurisdicción voluntaria, pero en ese momento dije, pero bueno, ¿por qué se va a regular fuera de la ley de jurisdicción civil? ¿Por qué se va a regular? ¿Cuál es la razón? Bueno, es cierto que en Alemania y en Austria hay una ley específica de jurisdicción voluntaria, pero también es cierto que en otros países no la hay, no pasa nada. Yo he estado hace dos años en Brasil, pedí el código, me invitaron dos universidades, una pública y otra privada, a dar una conferencia sobre jurisdicción voluntaria y pedí el código procesal brasileño y allí estaba la jurisdicción voluntaria con 150 artículos dentro de la propia ley procesal civil de Brasil. Pero bueno, es una opción, bueno, tiene ventajas el que sea una ley autónoma, como es la nueva ley autónoma. El caso es que en la ley del 2000, en esta ley, que es la ley más importante del derecho procesal español, la ley de enjuiciamiento civil del año 2000, en esta ley del 2000, en la disposición final 18, se decía, el gobierno, en el plazo de un año, a partir de que entre en vigor esta ley, enviará a las Cortes un proyecto de ley de jurisdicción voluntaria. Un año, la ley del 2000, tuvo un plazo de entrada en vigor de un año, la ley de jurisdicción voluntaria de 20 días, con mi oposición también, yo quería que fuese por lo menos de tres meses, pero bueno, había mucha urgencia de sacar una nueva ley de jurisdicción voluntaria. El otro día se dijo, por parte de representantes del ministerio, que era la ley más importante de la legislatura. Bueno, es cierto que había mucha urgencia de sacar una nueva ley de jurisdicción voluntaria, el caso es que a los 20 días esta ley entre en vigor. Bueno, el caso es que no se envía un proyecto de ley a las Cortes el 8 de enero del 2002, que era el momento fijado en esa disposición final 18, pero sí se constituye, le voy a dedicar dos minutos nada más, ya la profesora Rodríguez Sansón hizo referencia a ello, sí se constituye una ponencia en la Comisión General de Codificación, de la que formaban parte siete juristas, a los cuales se nos encarga redactar una propuesta de anteproyecto de ley de jurisdicción voluntaria. En el año 2004 cambia el Gobierno de la Nación, que nos confirma, nos confirma como ponentes del anteproyecto de ley de jurisdicción voluntaria, y en el año 2005, después de tres años de estudio, de ahí parte todo de este anteproyecto de ley, después de tres años de estudio, presentamos en el Ministerio una propuesta de anteproyecto de ley de jurisdicción voluntaria de 303 artículos, de 303 artículos, habíamos trabajado un día a la semana, toda la tarde en el Ministerio durante tres años, toda la tarde en el Ministerio de Justicia durante tres años. Presentamos una propuesta, la propuesta se convierte en anteproyecto de ley, el anteproyecto de ley se convierte en proyecto de ley, al proyecto de ley se le presentan 650 enmiendas, el proyecto de ley se aprueba en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, y el día en el que se iba a votar en el Senado se retira el proyecto de ley, se retira el proyecto de ley de jurisdicción voluntaria. Comparecemos 14 expertos en la Comisión de Justicia, el decano del colegio notario, el presidente de los notarios, el presidente de los registradores, el fiscal, el jefe del Tribunal Supremo de la Sala Primera, tres decanos de colegios de abogados, el presidente de los secretarios judiciales, el vicepresidente, el CERMI, yo en representación de la Comisión General de Codidicación, 14 expertos allí, comparecemos durante dos semanas seguidas en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, nos tratan muy bien los diputados, a los expertos, pero bueno, al final se presenta por parte del Ministerio de la Presidencia un escrito en el Senado retirando el proyecto de ley. Los nuevos ministros, nada más tomar posesión, dicen presentaremos un proyecto de ley de jurisdicción voluntaria, siempre lo dicen al principio, y no se presenta. Hasta que en el año 2013, el ministro entonces de Justicia, en el año 2012, dice el candidato a la presidencia del Gobierno, pues dice, en el programa de mi partido va a la presentación de un proyecto de ley de jurisdicción voluntaria, que se hace efectivamente realidad, primero con la constitución de una comisión, en el año 2012, en el Ministerio de Justicia, formada por doce expertos, por doce más que expertos, por doce juristas, diríamos, por doce juristas, a la cual se les encomienda de nuevo, se nos encomienda, porque yo también estoy en esa segunda ponencia, la elaboración de un anteproyecto de ley, eso se convierte en anteproyecto de ley en el año 2013, en proyecto en el año 2014, y en ley, finalmente, en el año 2015. Entonces, fíjense todo lo que llevamos de jurisdicción voluntaria, desde el año 2000 hasta el año 2015, hablando de jurisdicción voluntaria, sin parar, no publicando, hablando, de modo que, finalmente, tenemos la ley de jurisdicción voluntaria. Bien, este es un poco el íter legislativo, el íter legislativo, prelegislativo y legislativo de la jurisdicción voluntaria. Como ven, es una ley que ha dado lugar a mucha, más que polémica, a mucho estudio y a cierto debate científico y también en parte político, aunque no es una ley política, yo me he cansado de decir que es una ley técnica, pero a cierto debate político al que me voy a referir en mi exposición. Entonces, digamos, ¿cuáles son las notas características de la jurisdicción voluntaria actual? ¿Cuáles son las notas características de la nueva jurisdicción voluntaria? Bueno, la jurisdicción voluntaria, tengo también que agregar que formaba parte de los puntos del Pacto de Estado por la Justicia del año 2001 entre los partidos políticos mayoritarios y hay que referirse siempre en la jurisdicción voluntaria a una recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa del año 1986 en la que se decía hay que descargar de trabajo a los jueces para que se concentren en sus tareas jurisdiccionales y atribuir las competencias que se les han ido atribuyendo en los distintos países a los jueces si se puede a otros operadores jurídicos. Es cierto que en el XIX español había desconfianza hacia cualquier operador jurídico que nos fuera un juez probablemente justificada. Entonces, todo se atribuía al juez. Todo se atribuía a los jueces. Se iban creando nuevos supuestos en los que había que decidir qué operador jurídico iba a intervenir y los nuevos supuestos se atribuían a los jueces. Se atribuían las competencias a los jueces. Entonces, por ejemplo, los registradores, los notarios y los secretarios judiciales que ahora se denominan conforme a la última modificación de la ley orgánica del Poder Judicial letrado de la Administración de Justicia tenían sus competencias pero digamos que fuera de su ámbito propio competencial se les atribuían pocas competencias que no encajasen en lo que eran tradicionales funciones de estos operadores jurídicos todos ellos prestigiosos y se atribuía siempre a los jueces. Evidentemente que intervenga un juez supone las máximas garantías ese estatus del juez imparciales independientes inamovibles responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley eso que dice el 117 de la Constitución no lo tiene ningún operador jurídico no lo tenemos ninguno ninguno tiene el estatus de un juez ninguno tiene digamos las condiciones objetivas para conocer y resolver con todas las garantías un supuesto que un juez pero tiene que haber operadores jurídicos que no sean jueces porque entonces no habría más que jueces no habría ¿por qué se le atribuye el registro civil a los jueces? porque tiene las máximas garantías las sigue teniendo sigue teniendo las máximas garantías que un registro civil lo lleve un juez pero claro llegado un momento se empieza a decir bueno pues también hay otros operadores jurídicos también muy prestigiosos titulares de la fe pública judicial o extrajudicial que podrían llevar competencias y entonces empieza el debate ¿qué se atribuye a los jueces porque es propio de su potestad jurisdiccional? ¿qué se atribuye a los jueces en garantía de derechos porque es conveniente que los jueces estén en una comisión electoral porque tiene mucha garantía que esté un juez y ¿qué no debe atribuirse a los jueces porque tiene un contenido básicamente administrativo o tiene un predominio de elementos administrativos y por tanto es mejor que se atribuya a otros profesionales para que conozcan del asunto para que dicten la resolución correspondiente y para que siempre por supuesto estén sometidos al control judicial porque cualquier acto que realice un notario que realice un registrador y mucho más un secretario judicial es susceptible de control judicial es decir es susceptible de ser impugnado ante un juzgado entonces así dicho digamos para iniciar la explicación de la ley de jurídica voluntaria yo y lo venía pensando en el avión y probablemente ese era el título de mi próximo artículo no la jurisdicción voluntaria la nueva jurisdicción voluntaria ha habido que hacer muchas cosas y yo diría ha habido que procesalizar la jurisdicción voluntaria en una parte ha habido que procesalizarla que significa aproximarla al proceso que se ha procesalizado y ahí es donde yo he intervenido más en la procesalización de la jurisdicción voluntaria ha habido que racionalizar la jurisdicción voluntaria porque no tal y como estaba concebida la jurisdicción voluntaria era no diría irracional pero no era racional básicamente porque claro jurisdicción voluntaria y siempre pongo los dos ejemplos extremos no es deslinde voluntario entre colindantes es su jurisdicción voluntaria un deslinde voluntario era jurisdicción voluntaria y es pero era básicamente porque era atribuida a los jueces y jurisdicción voluntaria es la esterilización de un incapacitado con grave deficiencia psíquica se podía hacer a través de un procedimiento de jurisdicción voluntaria conforme al artículo 156.2 del código penal y claro o el secuestro internacional de menores el traslado y la retención de un menor en un país diferente al su lugar de residencia y claro ¿qué tiene que ver el secuestro internacional de menores con el deslinde voluntario entre colindantes o con la autenticación de un testamento cerrado o con la o con la convocatoria de una junta general o con la liquidación judicial de averías o con la descarga del buque que tienen que ver unas cosas con otras que es una naturaleza muy diferente lo dijo muy bien la decana del colegio de abogados de Barcelona Silvia Jiménez Silvia Jiménez Salinas que yo la conocí allí cuando intervino ante la cuestión de justicia del congreso de los diputados les dijo a los diputados señorías dejen ustedes de decir que la jurisdicción voluntaria no tiene conflicto les parece poco conflicto el secuestro internacional del menores y la ley del menor de entonces lo lleva a un procedimiento de justicia voluntaria porque el tratado de la Haya decía el procedimiento más rápido que haya el más rápido no decía el de mayores garantías decía el más rápido que resolver rápidamente si el menor es trasladado o no retenido o no ilícitamente en un país ya se resolverá sobre la patria potestad en la residencia por parte del juez de la residencia el menor pero resolver si el traslado es lícito o ilícito y claro el más rápido era la justicia voluntaria un específico de justicia voluntaria que se reguló muy bien además que funcionó muy bien era un específico entonces a partir de claro a partir de esa intervención contundente de una persona en estrecha conexión con la realidad como es una decana de colegio de abogados de Barcelona es una abogada una abogada en este caso evidentemente ya se dejó de decir en la comisión de justicia algo que era irrisorio la justicia voluntaria es negocial no la justicia voluntaria es negocial en parte claro que hay en parte de la justicia voluntaria sigue siendo negocial sigue siendo pactada sigue siendo sin conflicto pero otra justicia voluntaria no es negocial ¿cómo va a ser negocial? el secuestro internacional de menores ¿dónde está el negocio ahí? ¿dónde está el negocio? y en otros supuestos en la extracción de órganos en el reconocimiento de filiación extramatrimonial de menores incapacitados en la autorización para la intromisión en el honor la intimidad en la propia imagen de los menores o de las personas ¿dónde está ahí en la restricción de derechos fundamentales? ¿dónde está el negocio? ¿dónde está lo negocial? entonces la justicia voluntaria ha cambiado de naturaleza era negocial en la edad media era negocial en el derecho romano era negocial probablemente en el 1881 pero dejó de ser negocial se aprobaron sabe muy bien la catedrática de cipi la directora de departamento se aprobaron 30 o 40 leyes civiles en los últimos años muchas de las cuales afectaban a la justicia voluntaria y prevén el conflicto ley de patrimonio protegido de las personas con discapacidad del año 2003 es que se prevé la oposición se dice si se produce oposición por ejemplo si una persona se opone a la a la atribución de bienes o derechos al patrimonio protegido de las personas con discapacidad y el fiscal se opone si alguien quiere atribuir derechos al patrimonio de las personas con discapacidad y el ministerio fiscal se opone porque considera que eso no debe asumirse hay que resolverlo por parte del juez y se prevé la oposición lo dice la ley la ley del 2003 prevé la oposición es decir la oposición existía ya en los últimos años con independencia de que el 1817 de la ley del 81 dijera que no con independencia de que ese artículo que no se reformó ese sí que no se reformó del 81 ese no se reformó durante ciento y pico años pero claro es que no se reformó en el 1812 que decía también increíblemente en jurisdicción voluntaria son hábiles todos los días y horas sin excepción oiga son hábiles en jurisdicción voluntaria todos los días y horas es decir se puede hacer un deslinde voluntario entre colindantes ante el juez de guardia pues sí eran hábiles pero ¿por qué eran hábiles? porque en derecho romano eran hábiles porque en derecho romano efectivamente se podía hacer ante el pretor podía utilizar una tutela yo lo estudié esto durante tres años en las termas en el teatro en las vías públicas se podía utilizar una tutela porque no había conflicto se podía autorizar es que lo decía el derecho romano pero claro lo decía el derecho romano y lo decía en 1812 bueno que en el año 1881 se seguiría diciendo era más que discutible pero que eso llegara hasta el año 2015 con un artículo diciendo en jurisdicción voluntaria son hábiles oiga por cierto José Luis en el derecho marítimo siguen siendo hábiles porque los maritimistas insistieron mucho no es que marítimo tiene que ser hábil todos los días y horas y es la excepción ahí se mantuvo la habilidad en el derecho marítimo siguen siendo hábiles todos los días y horas en excepción pero en el derecho marítimo porque había justificación bastante justificación pero en cambio en todo lo demás pues eso se procesalizó entonces son hábiles igual que en la contenciosa son hábiles hay supuestos en los que no hay supuestos que se tramita con urgencia o con carácter preferente pero evidentemente se ha procesalizado quiero decir quiero decir que la jurisdicción voluntaria que la jurisdicción voluntaria ha habido que hacer muchas cosas y pensaba en el avión ¿cómo titular otro artículo? he dado tantos títulos 60 o 70 artículos a los artículos bueno pues puede ser procesalizar porque hay que procesalizar racionalizar porque hay que racionalizar deslindar deslindar que es muy importante porque toda esa polémica la jurisdicción voluntaria tiene naturaleza jurisdiccional o administrativa en la cual se ha metido también el constitucional y en parte el supremo el supremo afinando mucho más depende ¿cómo van ustedes a decir si tiene carácter jurisdiccional administrativo 200 procedimientos que no se parecen en nada? 200 procedimientos que no se parecen en nada pero cuando el juez autoriza la intromisión en el honor de un menor eso tiene naturaleza administrativa es decir eso puede hacerlo un notario puede hacerlo un notario Elena puede un notario autorizar tú que sabes no puede autorizar un notario eso tiene que ser jurisdiccional es que tiene que ser jurisdiccional entonces ¿quién va a mantener? ¿quién va a mantener? ¿cómo se puede mantener que en una restricción de derecho fundamental que en una cuestión de derechos indisponibles eso lo puede hacer ningún otro operador jurídico que no sea un juez? hay que deslindar es decir vamos a ver 200 procedimientos específicos ¿qué tiene contenido jurisdiccional? es decir ¿qué es lo que no se puede necesariamente atribuir a ningún otro operador jurídico que no sea un juez? porque afecta a menores porque afecta a personas con la capacidad ayer lo decíamos en la cena modificada judicialmente se parecen incapacitados personas con la capacidad que está muy mejor porque incapacitados oiga es que no tiene capacidad una persona pues claro que la tiene claro que la tiene se le modifica la capacidad entre otras cosas mejorado convención del 2006 mejorado mejorada la terminología entonces porque afecta la condición y estado civil de la persona con algunas con algunas excepciones porque afecta los intereses públicos porque afecta a restricción de derechos fundamentales en esos supuestos hay que decir contenido jurisdiccional ¿y qué significa contenido jurisdiccional? 117.3 no 4 3 el ejercicio de la potestad jurisdiccional corresponderá únicamente a los juzgados y tribunales que determinen las leyes según las normas de procedimiento únicamente reserva jurisdiccional activa y pasiva reserva jurisdiccional activa y pasiva lo ha estudiado muy bien Muñoz Machado que hoy da una conferencia en la facultad lo ha estudiado perfectamente reserva jurisdiccional activa y pasiva solo los magistrados jueces y magistrados y no ningún otro que sea juez y magistrado y eso tenía que haberse dicho en la exposición de motivos se dijo en el anteproyecto del 2005 en la exposición de motivos en el proyecto de ley del 2006 a mi juicio y contra mi opinión se dijo que era 117.4 la jurisdicción voluntaria era en garantía de derechos pero los informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal tanto al anteproyecto de ley del 2006 como el anteproyecto de ley del 2012 dicen claramente el ubicar la jurisdicción voluntaria únicamente en el apartado 4 del artículo 117 de la Constitución tiene el riesgo no de que en los anteproyectos efectivamente se hayan atribuido a otros operadores jurídicos materias con contenido jurisdiccional porque es verdad no se han atribuido no se han atribuido pero tiene el riesgo de que en el futuro un legislador pueda atribuir esos procedimientos a operadores que no sean los jueces y no puede hacerlo y no puede hacerlo entonces hubiera sido mejor decir la jurisdicción voluntaria se asienta en los apartados 3 y 4 de la Constitución 3 y 4 para por lo menos decir que determinados supuestos no pueden salir de la órbita judicial con la actual Constitución no pueden salir de la órbita judicial en cambio otros supuestos pueden salir de la órbita judicial ha salido la habilitación para comparecer en juicio el nombramiento del profesor judicial la declaración de ausencia la declaración de fallecimiento que se ha atribuido a los letrados de la Administración de Justicia y no creo que haya demasiados problemas se ha atribuido otras cuestiones a los el martes en una conferencia en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y cuando decía esto me decía un magistrado que no que no se podía atribuir nada afuera y yo le dije bueno pues lo dejamos para el debate si te parece lo dejamos para el debate debatimos sobre eso porque me hacía gestos que no que no no se podía atribuir nada fuera de la jurisdicción y después le dije pero vamos a ver si una persona deposita un testamento en el archivo notarial un cerrado un testamento cerrado se deposita se va a la notaria y le dice señora notaria vengo aquí a depositar el testamento en el archivo y se deposita el testamento en el archivo oiga pero cuando la persona fallece cuando el causante fallece es que es razonable que la notaria tenga que enviar al tribunal de justicia el testamento para que sea es que no es razonable es que no es razonable pero por qué desconfiar del notariado si se hace ante él el testamento abierto si se autoriza el testamento en peligro de muerte pero por qué es que no es razonable no es razonable por qué desconfiar del notariado por qué desconfiar del notariado si lo puede hacer perfectamente si después tiene que enviarlo otra vez a la notaria para que lo protocolice en el archivo es que no tiene sentido es decir hay determinadas o un deslinde entre colindantes cuando no hay conflicto pero por qué no lo puede hacer un registro mercantil es lo más razonable es decir que hay supuestos en los que es totalmente razonable la entidad de juicio entonces decía procesalizar racionalizar deslindar deslindar entre lo que tiene contenido jurisdiccional lo que se atribuye al órgano judicial tanto a los jueces magistrados como a los letrados en garantía de derechos teniendo siempre en cuenta que eso que se atribuye en garantía de derechos puede atribuirse a otro operador en el futuro se les atribuye en garantía de derechos porque se entiende que tiene mayores garantías cuando a mí me dicen pero eso es 174 porque el juez interviene en garantía de derechos yo siempre digo por supuesto que interviene en garantía de derechos siempre interviene pero no es que intervenga en garantía de derechos es que lo importante es que el 3 en la medida que hay contradicción después lo veremos que es una de las características de la nueva juridía voluntaria en la medida que hay oposición y contradicción y que la contradicción hay que resolverla contradictoriamente ya es 173 en la medida en que se admite la contradicción y que la contradicción hay que fundamentar la contradicción y cuando hay contradicción por parte de un interesado que se opone a la petición del solicitante en jurisdicción voluntaria lo lógico es que el solicitante se oponga a su vez y que presenten pruebas los dos y que se proceda a la práctica de la prueba decía el fiscal jefe del Tribunal Supremo de la Sala Primera que intervino en el 2007 y que sigue siendo fiscal jefe José María Espada Rubio señorías cuando hay contradicción ya estamos en el 3 cuando hay contradicción y se resuelve contradictoriamente el asunto ya estamos en el 3 por mucho que hayamos empezado pacíficamente por mucho que hayamos empezado pacíficamente si hay contradicción y se resuelve contradictoriamente y hay práctica de la prueba y hay resolución eso ya es el 3 siempre es el 3 eso decía Par Rubio y es verdad entonces contenido jurisdiccional garantía de derechos y después los supuestos a los que ya me he estado refiriendo que tienen contenido administrativo básicamente administrativo en estos supuestos hay que deslindar en estos supuestos por supuesto que cabe perfectamente la atribución a operadores jurídicos de tanto prestigio y más que prestigio cuando ayer cuando dije prestigio ante los jueces no les gustó que dejara prestigio yo les dije pero no digo prestigio pero también tienen la competencia funcional en el ordenamiento jurídico y digo profesor pero prestigio tenemos todos no solo los notales de registradores y por supuesto digo prestigio social en el sentido de reconocimiento social en el sentido de confianza en los operadores jurídicos es que en general no hay una desconfianza ante el notariado por parte de la sociedad en general no hay una desconfianza eso sí que no haya desconfianza que tengan previstas sus atribuciones por parte del ordenamiento jurídico que sean especialistas en determinadas materias no quiere decir necesariamente que haya que atribuir esas materias y menos con carácter exclusivo a lo cual yo me he opuesto y menos con carácter exclusivo quiere decir que se les pueden atribuir esas materias quiere decir que son competentes incluso podríamos decir que el propio ordenamiento jurídico perfectamente puede atribuirles el conocimiento y la resolución de determinadas materias por tanto la polémica no está en si hay que o no desjudicializar una parte de la juridicidad monetaria claro que hay que desjudicializarla la polémica está en el grado de la desjudicialización la polémica está en los supuestos concretos de la desjudicialización eso es la polémica la polémica está en eso porque cualquier una declaración de adereos o intestato ascendiente descendiente cónyuge ahora se les da a los colaterales también a los notarios se puede impugnar entre el órgano judicial pero hay que saber que desde que en el 92 se le dio ni un 1% se han impugnado las declaraciones de adereos o intestato entre parientes privilegiados por la verdad de una forma cónyuge asciende descendientes ni un 1% se han impugnado ante el órgano judicial ahora se le ha dado colaterales que es más complicado en colaterales puede haber más problemas con colaterales se las ha dado en exclusiva yo dije que era mejor con alternatividad pero se las ha dado en exclusiva ha habido un pequeño grupo de materias mínimo un pequeño grupo de materias donde se les ha atribuido la competencia en exclusiva al notariado en la ley de jurisdicción voluntaria en otras leyes no la ley del catástrofe inmobiliario ahí se les ha atribuido en exclusiva al registrador sin notario en exclusiva en la ley de la navegación marítima se les ha atribuido en exclusiva al notariado pero en la que yo he estado detrás que es la ley de jurisdicción voluntaria la regla general en el 90% es la alternatividad más del 90% la alternatividad todo lo que sale de la competencia judicial que hay jueces que no quieren que salga nada y hay notarios que quieren toda la jurisdicción voluntaria son las posturas extremas hay jueces que no quieren que salga nada de la competencia judicial y hay notarios que yo he estado yo tengo muy buena relación tanto con unos como con otros yo no me dedico a la política solo soy un profesor he oído tomar posesión diciendo reivindicamos toda la jurisdicción voluntaria toda toda la jurisdicción voluntaria toda la jurisdicción voluntaria no puede ser o se van a reivindicar 200 procedimientos toda la jurisdicción voluntaria no puede ser ustedes tienen que reivindicar una parte de la jurisdicción voluntaria la pacífica la negocial la de contenido administrativo y eso lo harán ustedes perfectamente porque son unos profesionales de primera yo suelo decir siempre no hay en toda la Unión Europea y no es por chauvinismo no hay en toda la Unión Europea notariado y registradores como el español ningún país de la Unión Europea reconocido por la propia Unión Europea tiene unos cuerpos tan prestigiosos tan especialistas y de tanto nivel jurídico como el notariado y los registradores españoles es decir que no hay nada ninguna reticencia frente al notariado ninguna pero claro no todas las competencias se les pueden atribuir al notariado se les han atribuido todas las competencias que se han atribuido alguna con alguna polémica podemos después verlo en el debate alguna con alguna polémica más o menos debatida la cuestión con alguna oposición del Consejo General del Poder Judicial en los informes pero en general las competencias que se han atribuido a notarios y registradores han sido aceptadas y de hecho la ley de juicio voluntaria como ven no es una ley no ha sido una ley polémica una vez aprobada ningún partido político ningún grupo parlamentario ha dicho voy a retirar la ley de juicio voluntaria han dicho otras leyes de muchas leyes pero no se ha dicho han dicho hay que reformar esto hay que poner alternatividad total eso ya es opciones políticas pero nadie ha dicho hay que retirar la ley de juicio voluntaria porque han participado todos con su edad todos los grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado se han vuelto a presentar 600 enmiendas yo siempre digo porque es la verdad se ha mejorado el proyecto de ley tanto el del 2006 en tramitación parlamentaria como el del 2013 se ha mejorado en tramitación parlamentaria los diputados se han tomado en serio la tramitación de esta ley y se han presentado tanto en el primer proyecto de ley como en el segundo proyecto de ley más de 600 enmiendas y es cierto que se han apoyado se han aprobado bastantes enmiendas en el último en el último proyecto de ley se han aprobado todavía más que en el anterior en el proyecto de ley del 2014 se han aprobado bastantes enmiendas por el grupo parlamentario mayoritario con mayoría absoluta en el Congreso se han aprobado bastantes enmiendas de otros grupos parlamentarios yo diría de todos los grupos se han aprobado enmiendas de modo que es una ley que ha salido aunque después en la votación final no por esa crispación de la política pero digamos en la tramitación bastante bien bastante bien bastante bien bastante consensuada y los operadores jurídicos con bastante acuerdo en general porque siempre hay desacuerdo pero en general ha salido una ley bastante consensuada para la doctrina para los operadores jurídicos y también yo creo que para la ciudadanía ayer me preguntaron una cuestión polémica un magistrado el martes me preguntó un magistrado me dijo profesor ¿y usted qué opina de la exhumación de cadáveres en el Valle de los Caídos? que ha salido por el tema de jurisdicción voluntaria ahora ha salido de jurisdicción voluntaria para todo tipo de cosas como ya de repente la jurisdicción voluntaria se ha puesto como en el platón estaba en las catacumbas y ya está en el platón entonces está continuamente la palabra jurisdicción voluntaria y ha salido por la exhumación de cadáveres porque efectivamente había un expediente que se consideraba obsoleto porque prácticamente no se hacía que eran las expedientes para las informaciones para perpetua memoria que es lo que se pidió la exhumación por parte de unas familiares de Valencia se pidió la exhumación a través de ese expediente y recuerdo que hace unos días leí yo tengo una alerta de jurisdicción voluntaria en el móvil entonces me apareció familiares de personas enterradas más de los caídos dicen que el ministro de justicia se ha cargado el expediente del ministerio de interior se ha cargado el expediente de informaciones del parlamento de memoria tengo que decir que nosotros en la ponencia en el ministerio de justicia no hemos recibido ninguna presión absolutamente ninguna presión menos para esto alguna sugerencia de que sería conveniente hacer determinadas cosas pero ninguna presión por parte de ningún ministerio no lo hubiéramos aceptado tampoco para nada esto simplemente y lo diré al final en este listado que hago de tarea de la orden voluntaria había que determinados expedientes que eran obsoletos porque a lo mejor había dos o tres expedientes cada dos o tres años pues considerar que no pero entonces me preguntó ¿quién me lo preguntó? me lo preguntaba el fiscal jefe del tribunal superior de justicia de Navarra como me están grabando verán que es así el fiscal jefe me preguntó ¿y usted qué opina profesor en relación con eso? porque ha desaparecido ese expediente ese expediente que se pudo haber hecho porque se ha hecho con la antigua ley de jurisdicción voluntaria del año 81 resulta que ha desaparecido ahora y no está como expediente específico pero ¿qué sucede? pues que en la tramitación parlamentaria se ha abierto la jurisdicción voluntaria en el sentido de que mientras que el artículo primero del proyecto de ley decía estando legalmente previstos son expedientes de jurisdicción voluntaria aquellos que se atribuyen a los aquellos que coma estando legalmente previstos se atribuyen a los órganos jurisdiccionales para la tramitación de asuntos en materia civil y mercantil pues el estando legalmente previsto se suprimió por dos enmiendas de grupos parlamentarios aceptada por el resto pues se presentaron enmiendas de esas enmiendas aceptadas por el resto se presentaron enmiendas y se aceptaron se suprimió estando legalmente previstos ¿qué significa eso? ¿qué significa eso? pues significa que se puede conformar constituir conformar un expediente de jurisdicción voluntaria hay que decir un procedimiento que es lo propio un procedimiento de jurisdicción voluntaria se puede conformar un procedimiento de jurisdicción voluntaria o bien a solicitud de parte o bien de oficio por el juez o bien a instancia del ministerio fiscal es decir abierta la jurisdicción voluntaria abierta evidentemente siempre que no contravenga el ordenamiento jurídico evidentemente no hace falta ni decirlo siempre que esté inspirada en una ley y que no sea contraria al ordenamiento jurídico se puede conformar un procedimiento de jurisdicción voluntaria nuevo nuevo de oficio o instancia de parte y esta fue mi respuesta es decir primero que no se ha producido ninguna presión por parte del ministerio de justicia de ningún otro ministerio trabajábamos en el ministerio pero no tuvimos ninguna presión o por lo menos yo no tuve ningún conocimiento y creo que no ha habido ninguna presión tampoco en el anterior no ha habido ninguna presión para nada política a la comisión general de jurisdicción entre otras razones porque nosotros proponemos y ellos deciden nosotros le demos una propuesta pero después ellos pueden eso que se llama la revisión técnica en el ministerio la propuesta que nos hace la comisión general de jurisdicción la revisión que nosotros hacemos y el proyecto el anteproyecto que envía el anteproyecto que aprobamos en Consejo de Ministros y lo que una vez que nosotros proponemos acaba nuestra misión técnica a partir de ahí lo depositamos en el ministerio ellos lo estudian le dan unas vueltas no lo modifican mucho porque si no se desprestigian demasiado pero lo modifican cosas concretas si quieren pero es que nosotros mismos no lo habíamos propuesto ya el expediente perpetuo de memoria nosotros mismos no lo habíamos diríamos entre comillas desregulado lo habíamos desregulado el expediente pero a través de esta vía aceptada por todos los grupos parlamentarios se puede conformar y esa fue mi respuesta a usted le parece bien y le dije yo pues yo creo que sí yo creo que sí a través de la vía a través de la vía de la conformación de un expediente de objeción voluntaria a solicitud de parte o de oficio en el futuro se podrá de nuevo constituir realizar un expediente de objeción voluntaria es cierto que si hubiera si el expediente estuviera previsto de manera específica habría que hacerlo y de la otra forma dependerá de la decisión judicial pero bueno con un precedente de este tipo yo creo que eso ya tiene bastante peso en definitiva que eso sí significa una novedad importante en la jurisdicción voluntaria pero volvamos vamos a lo anterior estábamos en procesalizar racionalizar deslindar deslindar contenido jurisdiccional en garantía de derechos contenido administrativo deslindar deslindar y deslindar implica ya redistribuir desjudicializar porque deslindar significa que determinados procedimientos se mantienen en la órbita de la autoridad judicial del órgano judicial del órgano judicial pero atribuidos unos a secretarios judiciales ya letrados de justicia otros a los jueces los procedimientos que se atribuye a los jueces son siempre en exclusiva ahí no hay problema son siempre en exclusiva si se atribuye a los jueces solo a los jueces solo a los jueces si se atribuye a los letrados de justicia algunos son en exclusiva para los letrados y otros alternativamente al letrado y al notario separación y divorcio por mutuo consenso existiendo menores no emancipados y personas con la capacidad judicialmente modificada a notariado o a letrar de justicia es decir la persona para un divorcio puede acudir o bien al notario que es lo que se está acudiendo normalmente o bien a letrar de justicia con alternatividad con alternatividad por centrarnos un poquito y después volvemos a tal por ejemplo en este caso concreto que se me ha ocurrido ahora el de separación y divorcio por mutuo consenso y la reflexión vale ya un poco para todos los supuestos con alternatividad el ciudadano el ciudadano puede optar puede ir ante un nuevo antroporado jurídico ¿cuándo optará por el notario o por el registrador en su caso? ¿cuándo optará? bueno pues optará cuando cuando piense que el hecho de pagar el arancel los registradores son funcionarios públicos un poco sui generis pero lo son pero hay que pagar un arancel que fija el gobierno pero hay que pagar un arancel cuando entienda que el hecho de pagar el arancel le compensa por ejemplo en términos de rapidez porque normalmente es más rápida la prehabilitación ante el notariado que ante el órgano judicial en términos de especialización especialización porque bueno es cierto que en determinadas materias son más expertos los notarios que los secretarios judiciales en materias por ejemplo en testamentos ya el propio programa de oposiciones ¿no? no hay en el país como cuerpo como cuerpo pues fuera del cuerpo hay muchas personas expertas en todas las materias pero como cuerpo como cuerpo los mayores expertos en materia testamentaria son los notarios es evidente o en materia de proximidad porque me resulta próxima la notaría lo que sea me compensa o no me compensa porque quiero ir al ordeno judicial porque no hay no se pagan tasas ya no se pagaban con la ley de tasas estaba exenta con la ley de tasas estaba exenta ya la justicia voluntaria quedaba exenta afortunadamente pero no hay tasas y bueno y bueno y hay mucha gente pues que que considera que tiene muchas garantías el órgano judicial que confía en la justicia que confía en la justicia que el órgano judicial es más confiable que otro operador jurídico entonces y además hay que tener en cuenta que cuando el de trámite de justicia conoce un supuesto por ejemplo pues habilitación para comprender un juicio y dicta el decreto que valenta al auto del juez o magistrado y del decreto ese decreto siempre es susceptible de recurso de revisión ante el juez y el 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 se puede impugnar ante la audiencia provincial y ya ese la el 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 auto de la audiencia provincial ya resulta inimpugnable ya no no cabe ninguna otra impugnación después me referiré si me queda algo algo de tiempo a la cosa juzgada muy poco muy poco bueno pues estoy empezando pero bueno bueno pues entonces pero vamos a concretar un poquito más entonces me voy a referir después a lo a lo fundamental para que les quede un poco la idea clara de la la gran novedad de la jurisdicción voluntaria que ya la he dicho pero la voy a repetir específicamente y vamos a volver procesalizar la jurisdicción voluntaria racionalizar la jurisdicción voluntaria deslindar lo que tiene contenido no jurisdiccional redistribuir en el seno del órgano judicial desjudicializar desjudicializar notarios y registradores y desregular por ejemplo expedientes para perpetua memoria desregular había supuestro había cosas de mercantil que venían del código del 29 de la navegación a vela y ahí ya estaban código del 29 lo recoge el 85 no se cambia y ahí está a mí cuando estuve en la comisión del 2005 me dijo el presidente que era un notario muy relevante vocal de la sección de lo civil y lo mercantil vocal permanente me dijo Antonio tú te vas a encargar de estudiar derecho marítimo que no sabía nada de derecho marítimo no había estudiado nada en la carrera estuve estudiando los seis meses derecho marítimo derecho marítimo y hacer la exposición de motivos que eso sí que me gustó más hice la exposición de motivos hice la exposición de motivos una exposición de motivos como no me va a dar tiempo ya lo voy a decir ahora una exposición de motivos en donde yo por ejemplo recogía todos los calificativos que se habían dado a la jurisdicción voluntaria empezaba diciendo misteriosa heterogénea fascinante inquisitiva autoritaria y decía machacona y dando respuesta a problemas concretos bueno de hecho titulé un artículo que publicé en la actualidad jurídica Anzadi titulé misteriosa heterogénea fascinante jurisdicción voluntaria y yo dije a ver si va a ser un artículo demasiado un título demasiado digamos frívolo y les pregunté si queréis cambio el título y me dijeron no encantados nos encanta el título y ahí está misteriosa heterogénea fascinante jurisdicción voluntaria misteriosa heterogénea bueno pues el caso es que hay que hacer todas esas tareas hay que hacer todas esas tareas tengo un artículo ahora en prensa en avanzada y doctrinal sobre la oposición y otro en prensa también en la revista crítica de derecho inmobiliario sobre cosa juzgada que salen ahora en mayo los dos bueno son mis últimos artículos sobre la orden voluntaria y les vuelvan a aparecer los comentarios donde participa la catedrática de civil de la laguna ya participa comentando varios expedientes voy al término expediente procedimiento que no me gusta nada a mí el término expediente por decir algo y ya acabo en tres minutos voy a decir algo a mí me parece que en juridía voluntaria no es importante pero bueno como hay que reforzar la juridía voluntaria también en la terminología también en la terminología a mí me parece que hay que tener claro que en juridía voluntaria hay acto procedimiento expediente acto de juridía voluntaria cuando en una ley de derecho sustantivo civil y mercantil básicamente pero no solo básicamente civil y mercantil se prevé la intervención del juez ahora habría que decir o del letrado de la jurisdicción de justicia sin que exista un proceso el juez autorizará el juez autorizará el otro día estuve el miércoles estuve en un tribunal en Garrigues donde había un caso práctico de mercantil y había un problema de bueno unos chicos que habían constituido una sociedad mercantil para aplicaciones de smartphones y bueno resulta el que después querían vender unas participaciones sociales habían constituido una limitada y no se y se planteaba el problema de qué pasaba si uno de los cónyuges no estaba de acuerdo en la venta de la participación social porque estaban en gananciales y se planteaba el problema bueno y entonces si no está de acuerdo entonces ya no se puede hacer la operación pues sí se puede hacer porque en 1400 recuerdo muy bien 82 me parece en 1482 por ahí andar del código civil dice que en estos supuestos en los que se requiera la autorización del otro cónyuge el juez podrá autorizar cuando no se presta el consentimiento o cuando no se puede prestar porque la persona está incapacitada en interés de la familia el negocio entonces ahí jurisdicción voluntaria autorizará jurisdicción voluntaria mediante un procedimiento de jurisdicción voluntaria porque hay dos tipos de procedimientos en donde la oposición está en la rúbrica en la rúbrica del procedimiento que ya lo he dicho muchas veces lo mismo en la rúbrica discordancias en el ejercicio de la patria potestad discordancias en el seno de la comunidad conyugal todo tipo de discordancias todo tipo para venta de bienes administración de bienes gananciales contribución de los cónyuges a las cargas del matrimonio discordancias en el ejercicio de la patria potestad todo tipo de discordancias que al final vaga un procedimiento de la comunidad voluntaria por tanto digamos entonces acto de jurisdicción voluntaria legislación sustantiva acto de jurisdicción voluntaria claro el acto de jurisdicción voluntaria requiere que se incue un procedimiento o a solicitud de parte o de oficio por parte del juez o instancia del ministerio fiscal se incue un procedimiento ¿cómo se va a incoar un expediente? se va a incoar un expediente al tenor notario se quiere ante la orden judicial en eso sí que me dieron la razón todos los jueces de Navarra todos se incue un procedimiento y en el curso del procedimiento se tramita un expediente no nos administrativicen ustedes la jurisdicción voluntaria en la terminología ni en la terminología lo que tiene contenido jurisdiccional tiene contenido jurisdiccional lo que tiene importancia es decir derechos fundamentales derechos indisplonibles etcétera exactamente igual que en un verbal es decir es que hay muchos supuestos de jurisdicción voluntaria que son más delicados que el verbal ¿por qué tiene tanto peso el fiscal en la jurisdicción voluntaria? porque afecta a personas vulnerables porque afecta a personas vulnerables y son procedimientos que afectan directamente por ejemplo a menores y por eso es necesaria la intervención del fiscal y entonces ahí no se puede administrativizar no se puede yo no diría que cuando tiene una conferencia en la autónoma me dijo pero tú tienes algo contra la palabra expediente porque expediente es rápido Antonio no tengo nada contra la palabra expediente en absoluto por supuesto que no tengo nada pero ante el órgano judicial se incóa un procedimiento no se incóa un expediente se incóa un procedimiento se tramita un expediente pero se incóa un procedimiento y final lo final lo final habría que después en el debate saldrán más cosas pero final en la jurisdicción voluntaria actual hay oposición en el procedimiento general y en los específicos con carácter general porque lo dice el 17.3 el 17.3 dice que echa la citación a los interesados una vez que el procedimiento se inicia de oficio o se inicia normalmente a solicitud de la parte a solicitud de la parte promovente pues hay que notificarlo a los interesados afectados o a lo que en derecho italiano se llaman los contrainteresados entonces esta persona notificada la solicitud del promovente puede oponerse lo dice puede oponerse en el curso de los cinco días siguientes y manifestar los motivos de la oposición se opone del escrito de oposición cinco días el verbal con quince días el declarativo son veinte días del escrito oposición se dará traslado a la parte solicitante inmediatamente normalmente para que se contraoponga a su vez para que replique a su vez ya todos los artículos que se han escrito yo he escrito ya bastantes tres o cuatro artículos sobre este tema evidentemente no es plazo preclusivo en la propia comparecencia se puede también producir oposición porque hay audiencia de oficio porque hay prueba de oficio pueden aparecer más interesados en cualquier momento puede hacer otro interesado otro afectado en la propia comparecencia que se oponga entonces de su momento primera consecuencia hay oposición abogado ya obligatoriamente siempre le preocupa a los abogados hemos quedado mal la jurisdicción voluntaria profesor me dice no porque habrá mucha oposición porque se acudirá mucho a la jurisdicción voluntaria y porque cuando hay oposición ya hay abogado es que se optó por lo mercantil en el tema del abogado todo mercantil abogado más de 6.000 euros abogado oiga pero no es tan importante la restricción de derechos fundamentales como algo de mercantil porque ustedes están con el mercantil perfecto que haya abogado pero también en determinados supuestos de derechos indisponibles restricción de derechos fundamentales menores etc aunque sean simples siempre son cosas muy delicadas siempre son cosas muy delicadas pero bueno el momento que haya oposición abogado obligatoriamente abogado y procurador abogado y procurador no siempre procurador pero abogado y procurador también en el divorcio por mutuo consenso antenotario es abogado perceptivo los catalanes quieren que haya dos abogados uno por cada parte fui a hablar al colegio de abogados dos veces y antes del cambio porque hubo una enmienda me dijeron profesor no nos basta que haya un abogado y yo le decía pero hombre si es un divorcio por mutuo consenso para ahorrar dicen no pero es que a veces un cónyuge abusa del otro y digo ah bueno pues sí es verdad dos abogados uno abogado para cada parte aunque sea de mutuo consenso bueno en definitiva en definitiva el 17-3 prevé la oposición con carácter general es evidente que yo no es que quiera que haya oposición en muchos supuestos no habrá oposición y será efectivamente negocial consensual es decir la jurídica voluntaria es hoy en parte consensual parte pactada porque habrá supuestos en que no haya oposición no haya contradicción y por tanto se resuelva perfectamente con una resolución del operador jurídico competente pero habrá supuestos en que haya oposición quiero decir que mientras el 1817 del 1881 vigente hasta el 2015 preveía que la oposición haría contención del expediente el 17-3 de la nueva ley prevé lo contrario la oposición se tramitará y resolverá en el curso del expediente y no dará lugar a un proceso declarativo esa es la idea esa es la idea final que me interesa mucho que quede clara para que se vean que la jurídica voluntaria no es una nueva regulación sino que es una nueva dogmática y es un nuevo modelo es un nuevo modelo de jurídica voluntaria ese es el título de uno de mis artículos últimos que está en prensa una nueva regulación una nueva dogmática un nuevo modelo de jurídica voluntaria bueno, muchas gracias aplausos